Córdoba cierra el año con dos feminicidios que afortunadamente fueron resueltos, así como una tentativa de feminicidio. La Fiscalía informó que en las últimas horas se logró una condena de 31 años en contra del asesino de Angélica Valencia Rodríguez. Recordemos que se trata de un soldado del ejército pensionado que a finales de octubre del 2022 asesinó a su esposa, la desmembró y la tiró al río Sinú. Hoy el departamento de Córdoba es uno de los departamentos para el año 2023 con menos feminicidios reportados a nivel de políticas públicas. Hoy, en 2023, llevamos dos desafortunados feminicidios siendo una baja en estos hechos. Esto va correlacionado con los delitos de violencia intrafamiliar, pues de una violencia intrafamiliar también puede proceder este lamentable delito como es el feminicidio. Ese trabajo que se ha hecho con las víctimas de violencia intrafamiliar nos ha permitido evitar que se consuman estos hechos lamentables. En homicidios dolosos, hemos y contra mujeres, porque no todo homicidio contra una mujer es calificado como feminicidio. En un balance de lo que ha sido el trabajo de la Fiscalía de Córdoba, su directora Cindy Tatiana Vargas Tapias aseguró que este año alcanzaron resultados notables en la lucha contra la violencia. Destacó que el delito de homicidio doloso general ha sido esclarecido en 48%, mientras que el mismo delito en mujeres ha sido esclarecido en más del 90%. Hemos tenido un avance de esclarecimiento del 90%. Hemos triplicado las cifras igualmente en materia de homicidios dolosos en general, estando por encima del 48% en avance de esclarecimiento para la Fiscalía General de la Nación. Es importante resaltar la labor que se viene realizando articuladamente con nuestra Policía Judicial de la Cijín, Policía Nacional de la Dijín y de nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones.